Mamá, que toma forma de serenata, que va bailando en un viejo arrugio en la cueva de baño. Soy ese niño viejo, que al sol en un tambor roqueando lejos miro a su madre, y abajo en el traje, en la cueva. Tengo la voz del ritmo, porque ya no bailan contigo. Tengo el ritmo de serenata, que va bailando en la cueva de baño. Soy ese niño viejo, que al fin te cuenta, te ojo, que cumpla un marco de oro, y volverse bueno en este mundo. ¡Gracias! 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 Gracias.